En pleno campeonato mundial de recreo y nos vamos al recreo. Hoy, campeona de defensores. Está Ariel Viendolillo, en representación de la producción. Sí, me dejó hacer a mi compañera. Estaba alcoholizada. Un poquito más. Estaba alcoholizada. Claro. Sí. Porque vos venías con Cintia, antiguamente. Pero Cintia, que es parte también del equipo de producción, ha decidido hoy no venir. Y bien dicho, antiguamente. Antiguamente. Ya está grande. Bueno, ustedes defienden el título de campeona. O sea, ¿se imaginan que va a estar la vara muy elevada? Sí. No va a ser bien. Se habían enojado, medio que no querían participar. Y sí, porque teniste con un manto de duda la participación. Denuncia de corrupción hay para todos los participantes. De hecho, no se ha dado el nombre de... ¿Vos sos participante? Sí. Ah. Por supuesto. Excepto conmigo, que la gente sabe que tengo un... Pero vos sí sabés quién es el jurado. ¿Vos sí sabés quién es el jurado? Yo no lo tengo confirmado. Sí, lo tengo confirmado. No lo tengo confirmado, pero... Totalmente. Estoy con vos, Ariel Viendolillo. Y Sebastián Sala y Rodolfo Gravina también. ¿Por qué el talo es el único que sabe cuáles son los jurados? Estamos todos de acuerdo y tendría que descalificarlo ahora. Eso es trampa. Yo no sé quién va a ser la jurado esta vez, pero sé que ella va a prestar mucha atención. Ah, o sea que vos ya sabés que es una mujer, seguramente te estás mensajeando con ella. No, no, jamás me mensaje. Si es que no ha salido... Si es que no ha salido... ¿Sabes por qué? Porque yo soy honesto. Esa es la diferencia. Yo soy honesto y saben que yo no puedo tentar absolutamente a nada, nada. Bueno, arranque, señor Viendolillo. Bueno, el primero se llama receta confusa. Bueno. ¿Viste cuando va al médico? Sí. Bueno, mira lo que le pasó al señor este. ¿Sí? Señor, díme. Quiero tres pastillas para hacer el amor. ¿Para hacer el amor? Acá dice pastillas. Tres pastillas para acetamol. Para cambiar esa carajo. Claro, era para acetamol, chicos. A la madre le encantó. Era como un chavo, ¿no? ¿Te acordás cuando le dieron las cartas? ¿Para hacer el amor? Claro. Acá dice pastillas, es pastillas para acetamol. Esto se tiene que botar, Tano, porque es la misma lógica. El chavo yo creo que tenía ocho años, nueve. Bueno, pero no has madurado mucho. Bueno, ha arrancado ahí, Arielito. Veremos cómo avanza esto. Te pido que te arrime un poquitito más el mix. Eso ya me lo va a decir sonista. Bueno, pero tú lo tenés, a mí me lo están diciendo. Por eso te lo traslado. Precisión quirúrgica se llama esto. ¿Cómo? Precisión quirúrgica. Bueno. Viste, cuando ves a alguien y... Viste, cuando ves a alguien y... Viste, cuando ves a alguien y... Que me lo digas sonista. Es rebelde nada más. Bueno. Como no tengo cucaracha, no. Biondolillo, me extraña, Biondolillo. Bueno, ahí va, precisión quirúrgica. Esto termina mal, claramente, ¿no? No. ¿Por qué se pone ahí ese niño? Además, la pelotita ni la toca, ni la roza. Lo que yo no entiendo es por qué ponen ese niño de cuerpo. Como cuando vos achás. ¿Qué te dicen? Correte, retirate, porque puedes saltar alguna... Estás tentando suerte. Bueno. Así es, Soboldo. Es el que me da recomendación para los padres, ¿no? Así es, Soboldo. Es el que me da compañerito. Así es, Soboldo. Y meten palazos en la cabeza a los niños. No, no es así. No es así. Se trata de justamente evitar eso. Bueno, tercer video. Tercer video. Cuando vi este video, me acordé de Sebastián Sala. Opa. Opa. Me lo imaginé casándose. Complicado. ¿Qué te pasa? Complicado, vos lo has dicho. Póngalo, diré. No, 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 no. Me ve la carita. Tranquilo, se va. Tranquilo, se va. Está muy... ¿Qué te pasa? Estaba muy nervioso. Chicos, o estaba alcoholizado. Estaba alcoholizado. Para mí hay una despedida complicada. Para mí ahí hubo caravana, chicos, en la noche previa. Este, bueno. El tipo llegó jugado. ¿Pero se casó? No sé. ¿Se casó? Yo soy la novia y no me caso. Bonus track, chicos. Bonus track. Bonus track. Este se llama Mi novia la trucha. Opa. No puedo adelantar nada porque si no lo quemo. A mí me da miedo porque la producción no tiene filtro. Mi novia la trucha. Ahí va. Y forsaking all others, be faithful to him as long as you both shall live. The rings, please. Oh, God. No, no, no. Oh, my God. 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 Ya es desesperación. Ahora, mandate un Pepe. No, no, claro. Bueno. O es sometido a un examen exhaustivo. Creo que... También cae el... Que es un pastor. El reverendo. ¿Por qué estaban tan al borde de la pileta, además, casándose? Bueno, Seba, no sea tan... No, está ensañado, está ensañado. ¿Qué te pasa? No le gustó, no le gustó. Como campeones mundiales... No, basta. Acá termina, ¿no? ¿Qué es ese? Era... El reyó estuvo muy bueno, dice, claro. Sí, claro. Salita, su evolución, por favor. Mirá que yo los banqué en el campeonato anterior porque eran los únicos que llegaron a pelear el título. Me hace que la cucaracha, perdón. Flojísimo. Flojísimo. Horrible. O sea, aprobado o desaprobado. No entiendo por qué me ponen, además, con una persona que vomita. ¿Aprobado o desaprobado? Desaprobadísimo. Desaprobado. A ver, Rodolfo, ahora viene a su evolución. No se la banco, no se la banco. ¿No se la banco? Eh... Cuando vayan a hacer la evolución, sabe que sea en la cucaracha. Chicos, la presión acá, la presión del control es tremenda. Me lo voy a sacar por la otra. Es muy lindo recreo. Claramente no alcanza para... No te olvide que yo estoy en las cámaras. Eso es lo mismo que la nada, ¿no? Eso es lo mismo que la nada. Lo sé. Anímate a desaprobado, Rodolfo, anímate. ¿Aprobado o desaprobado? ¿Aprobado o desaprobado? Rodolfo, no des tanta vuelta. No positivo. Desaprobado. No, no, no. Qué duro. Dos desaprobados. La única chance que tiene es terminar 50 y 50. Yo lo voy a aprobar. ¿Cómo 50 y 50? Y sí, porque tenés dos desaprobados y hay una chance que nosotros dos lo aprobemos. ¿No había un jurado? Sí, está bien, pero esto... Ah, jurado que está manipulando. Chicos, ¿saben sacar cuenta o no? Porque me dicen falta... ¿Qué estoy diciendo? Dos desaprobados y yo te estoy dando una devolución que es aprobado. Para mí está aprobado. ¿Querés ganar algo, señor? Creo que cumple. ¿No ha sido lo mejor? ¿Nos hizo todos nosotros desaprobarlo? ¿Has desaprobado el recreo por mucho menos? No ha sido lo mejor. Te estás vendiendo. Te estás vendiendo. ¿A quién le importa? Y ahora, define. Bueno. Define si es el recreo. Ya está disfrutando. Agustino Fiadina. Yo quiero decir que valoro la actitud de Marcela Gatti que anoche a última hora... Congelala, congelala, gordo, congelala. Desaprobado, ya, pero voy a venir. Valoro muchísimo la actitud de Marcela Gatti que de verdad se puso la 10. La 10 me la puse yo que salí con esta caripela acá. No alcanzó, Marcelita. Te pido disculpas. Vos sabés que yo te aprecio, pero este recreo no está para una prueba. Chicos, está desaprobado el recreo. ¿Qué va a ser? Bueno, veremos qué dice el grupo. Esto no es nada. Es su boca de urna. Esto no es nada. No, no es nada. Falta la definición, ¿no?, de quien estará encargado. Gracias, señor Guendaliz. Muy amable, muy gentil.